... tan precioso, este día se inscribía, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, sus más íntimos amigos y compañeritos, esta noche te acompañan, que saludan y desean, un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luces de vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna va a dar. ¿Qué tal sol? Brille su luz para ti, y rego a Dios por que pases, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!